Y vamos a bailar con Chilito Mije y sus teclados. Y doy gracias a la empresa Rostos Pectáculos, muchas gracias por su apoyo y el Chalén. ¡Mandamos saludos cordiales para el profesor Negorio Ramírez Aguilar! ¡Échale el trofe! También saludos para Azul Celeste, la guajaqueña de miel morena. ¡Báilele! ¡Saludos cordiales para Adalberto Flores Alonso, el canario de Santo Domingo, Royaga! ¡Báilele, paisano! ¡También para los pueblos de mi hermosa región, Mije! Saludos para Betty Hernández, allá en San Juan, Tepec y toda la mixteca guajaqueña. ¡Y vamos a bailar! ¡Báilele, paisano! 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 Saludos para Javi Flores Desde Iliateco Guerrero También para el amigo Modesto Velasco Galito Allá hasta la Unión Americana Paide Paisano Los cordiales Rami Paisano Rubén Martínez Allá en Santa María, Tlau y Contepec Montaña de Veinte Picos ¡Claro que sí! Saludos cordiales para el profesor Jorge Ortiz Cruz Allá en Santa Cruz Censón de Pepec Sola de Vega Oaxaca ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mis paisanos de la región ¡Muy bien! ¡Echale chilito, mije! ¡Muy bien! Y sus teclados También para la gente de San Martín Veras ¡Adi, le, le! Saludos para mi amigo Santiago De Basolipac Y así termina la chilena, compadre ¡Hey! Gracias por ver el video